El amor hizo su cariño Yo te viví cuando llegaste Sonreí cuando me miraste Te invité y me acercaste La noche interés tú conmigo bailaste No solo fui lucida y mentir De tus manos me percibí Que había tímica entre nosotros Algo extraño que no sé describir Estábamos bailando Pero el tiempo se me fue que el fabulón Cuando me hubiera tu esperada Dijisteis me tengo que ir Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando El fumar ya me fue enamorando A ver si ahí no la he vuelto a ver Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Como un lodo yo la he vuelto buscando No, 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 no sé qué voy a hacer Prendí en sus ojos Y el tiempo se me fue escapando Y solo fue en la siembles Que todavía no estoy enamorando Yo sentí algo especial Una noche espectacular Un momento que quedó grabado Nunca antes me pasó nada igual No pedí ni siquiera su nombre Un negro lo sentí como un ángel Y ahora vuelvo a ver Y ahora vuelvo al disco Dijo estas noches Con esperanza de volverla a encontrar Estábamos bailando Estábamos bailando Pero el tiempo se me fue escapando Cuando vienes a esperar Me dijo me rindo que Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Con su magia me fue en la orando A ver si ahí yo la vendo a ver Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Como un loco yo la ando buscando Y no la encuentro no sé qué voy a hacer Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Con su magia me fue en la orando A ver si ahí yo la vendo a ver Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Yo la conocí bailando Con un loco yo la ando buscando Y no la encuentro no sé qué voy a hacer Y sin ir a ilusionarse Sin ir a enamorarse Pero te piste y me dejaste solo, baby Cuando sonaron esas campanas Se acabó el mundo para mí Todas las chicas O la encuentro no sé si ahí yo la conocí bailando Subtitulado por Jaliluco Y sin ir a la orando 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 Y sin ir a la orando